¿En qué cabeza cabe haber invitado a Donald Trump en el peor momento de su campaña, después de que nos ha insultado a todos los mexicanos? Y además, vino a insistir en la torpe idea de construir su muro. Debimos haberle dicho en su cara, señor Donald Trump, los mexicanos tenemos dignidad y usted no es bienvenido a México. Discúlpese y váyase. Ah, pero no, el gobierno lo invitó a pasar a los pinos y lamentablemente quedó consumada la humillación. Esto es inaceptable.